¡Suscríbete! Y pagos de comisiones Por favor, mi cuchi Nada que ver No te lo van a decir Pero no, Estefanía Es que... No, ya va Espérate un momentico No lo haríamos así Yo no lo plantaría de esa forma Yo hablaría con el gerente Y poco a poco lo llevaría A... Pero mi vida ¿Para qué tú quieres Seguir salpicándote con esto, ah? Mi amor, por favor Tú eres un administrador Y no un policía Además, eso sería caer Como en el mismo lenguaje De la señora Margogo Algo así como de mal gusto ¿No te parece? Es que no es cuestión de gustos, Estefanía No es cuestión de gustos Es decir Hubo un problema con nuestro personal ¿Verdad? Y su distribuidora Es normal Es lógico Que, bueno Que nosotros queramos aclararlo ¿Más? Ay, yo no puedo contigo, de verdad ¿Qué más quieres aclarar? Es que no te basta con la superfirma En la carta Con el logo de la distribuidora Percado de este tamaño Ah, eso no te basta Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? Además, yo estoy segurísima Que a tu abuelito No le va a gustar nada Saber que tú te estás metiendo En sus decisiones Pero es que con lo que me dijo La señora Margogo Oye, este... Dale, dale, dale Sácame la señora Margogo Pero, pero... Pero yo voy a terminar pensando que... ¿Qué? ¿Pensando qué? Bueno, que tú quieres que... Que esa vieja chuchumeca fea venga y... Y siga con lo de su imán y su desconcierto ¿Será que es eso lo que quiero? Que vuelva ¿Tú me vas a decir a mí Que yo me tengo que poner celosa de... De una vieja fea como esa? ¿Mmm? Pero, por Dios, Estefanía Que... Pero, ¿qué cosas dices? No, eh... No odio, Kike Entonces me vas a jurar una cosa ¿Mmm? Tú me vas a jurar que... Bueno, que ya vas a dejar todo esto así muerto, cancelado, anulado Y... Que no vas a llamar a nadie ¿Mmm? Y... Que te vas a olvidar de esa momia Que ya, que ya Quedó en el pasado Por favor Jura, me lo prometas ¿Mmm? Bueno, está bien, está bien Está bien, te lo prometo Te lo prometo ¿En serio? Aunque eso de feliz porque la señora Margot no esté aquí No sé por qué, pero... Me cuesta Ay, Ariel, estoy tan feliz Estoy tan feliz Todo nos salió bien Fuimos al banco A lo del depósito Esperancita encontró los papeles Y yo me peleé con un muchachito tan... Tan, tan, tan... Tan, tan... Tan nada, Ariel Tan nada Lo importante es Que el gerente de la Percalo nos atendió Y nos dijo lo que nos dijo ¿Y qué nos dijo? Que tú eras inocente Cosa que ya nosotros sabíamos perfectamente Pero de ahí A confiar que Que se lo va a contar a Don Pipo ¿Qué? ¿Tú piensas que no se lo va a contar? Yo lo que creo Es que eres tú Quien tiene que hablar con Don Pipo ¿Yo? No, no, Ariel Ya yo hice mi parte Ah, no No, Margot Después de todo este trabajón Tú no vas a dejar la cosa por la mitad Yo te mato No, no, Ariel Yo estoy agradecida de todo lo que has hecho Pero es que yo no quiero volver al Caimán feliz Ver a todos esos vendedores viéndome con cara de ladrona No, no, no Entonces Habla con Don Pipo en su casa A su casa O a donde sea Margot Entienda A ti te votaron Del único papel Único papel Que te han dado en toda tu vida Y no por mala actriz Me hiciste ayudarte Prepararte Como si te fuera a ganar el Oscar Y ahora tú me vas a privar a mí De la escena cumbre En la cual Tú le cuentas Toda la verdad a Don Pipo Que has sido víctima de una trampa No, señora Usted va y habla con Don Pipo Ay, milagros ¿Qué voy a hacer? Estoy segura que apenas mi mamá me vea Bueno, ella se va a dar cuenta que yo estoy embarazada Me lo va a notar en la cara Ay, no, yo Tú qué, tú nada Tú no le puedes decir esto a nadie Daniela, tú me estás escuchando, ¿verdad? A nadie Y menos al topo A nadie Pero ya va, espérate Yo no puedo con este problema Yo sola Están locas Además el topo es el papá ¿Me entiendes? El topo sería el papá El bebé Pero, ¿cómo que soy? Mami, hola Mami, sí Daniela, Margarita ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué dejaste solo a Diego en la caja? Eh, ¿yo? Yo Sí Yo Lo que pasa es que yo salí a la clínica a acompañar a Milagro Yo estaba con ella Usted que estabas con Milagro Como también sé que estaba en una clínica ¿Haciendo qué? ¿Qué pasó? Eh, bueno, que Que yo la estaba acompañando Como ella es mi amiga Yo la acompañé Porque 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 ella se fue a sacar la sangre Porque tiene una sospecha Mira Enséñale, enséñale, enséñale Mira, ves Ella tiene una curita Porque ella se sacó la sangre Pues mira, mira Mira Ay, Milagro, mi amor Tú estás muchachita Y No me digas que estás embarazada La conocí de una manera inesperada Veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta la cabeza